Un mega operativo de alcance internacional tuvo este miércoles sus coletazos en el sur de Tucumán. Por orden de Interpol y con intervención de la justicia, se allanó una propiedad ubicada en Juan Bautista Albardi. Según la investigación, allí se encontraba localizado uno de los servidores con los que se distribuía pornografía infantil a todo el mundo. Esta causa se inicia por un operativo internacional, como dije antes, coordinado por Interpol, en la cual se detectaron más de 100 IP, por medio de la cual se subieron material pornográfico infantil a las redes sociales. Entonces, en virtud de eso, una de las IP pertenecía acá a la ciudad de Albardi. Los allanamientos permitieron el secuestro de computadoras, pendrive y armas. La investigación ahora buscará profundizar detalles de las operaciones que se realizaban en secreto desde la vivienda ubicada en un barrio periférico de la ciudad de Albardi. La investigación se realiza en el marco del operativo Sin Fronteras, que busca pistas sobre la presencia de pornografía infantil en 15 países. Por esa causa internacional, ya fueron detenidas más de 60 personas y se incautaron más de 700 equipos. También fueron rescatados cuatro menores, que eran utilizados para este aberrante comercio online. Desde las autoridades judiciales del sur tucumano, lanzaron recomendaciones para prevenir y estar atentos ante el accionar de estos inescrupulosos. Fundamentalmente que los padres estén atentos a los chicos, lo que hacen muchas veces. Nosotros les disponemos a ellos los dispositivos electrónicos sin saber con quién se contactan, con quién están. Entonces es fundamental que nosotros conozcamos, charlemos con ellos, demos noción de la situación real, de lo que es el ciberespacio, de lo que conta y fundamentalmente los peligros. Hoy en día los chicos, con tal de estar dentro de un entorno de sus amigos, no tienen problema de tomar un reto o tratar de estar a la altura, haciendo acciones que muchas veces llevan a este tipo de cuestiones. El sexting, el grooming, la pornografía infantil, que son hoy en día temas importantes en el tapete de cualquier estado. Gracias.